Hola amigos y quiero decir para que ya voy a subir la segunda temporada y pues lo que dije siempre en los comentarios ahora tengo que sacar dos, en este caso solo falta uno, ya tienen que saber quien saque, si no saben soy yo, yo me saco y el otro es, no sé pero en los comentarios díganme quien sale porque quien quiere salir de allí para que venga y pues eso nada más y esto es lo que quiero decir, solo uno tiene que salir, uno nada más sale y ya, solo quiero que uno salga y ya porque si no sale, eso es lo malo, tiene que salir uno y va a estar en aventura conmigo en otros universos así, estoy esporleando ya pero eso es lo que digo y va a regresar en la tercera temporada ya que ya lo digo y ya van a saber y va a ver y esos dos personajes que han sacado que como yo ya voy a salir en la tercera temporada ahora y la persona que va a salir que también salió va a salir también y pero esta vez con la armadura un poco machetada y algo así, así que espero que lo comprendan, solo digo que la persona que sea amable salga una nada más, ya salí yo, una persona y ya termina y empieza la segunda, solo espero en los comentarios, así que y chao, eso es lo que quiero decir nada más, así que espero que comprendan, ok